Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a explicar 10 curiosidades sobre los periquitos australianos. Sin más, empezamos. Los periquitos australianos, también conocidos como periquitos comunes o periquitos ondulados, son originarios de Australia y se suelen encontrar en su hábitat natural en grandes bandadas en zonas áridas y semidesérticas. En la actualidad, han llegado a casi todas las partes del mundo puesto que tienen un colorido muy llamativo y bonito, y además porque son aves muy cariñosas y sociables tanto con las personas como con otras especies de aves, de ahí que se hayan convertido en una de las principales aves exóticas que se suelen tener como mascota. Por ello, a continuación te voy a contar 10 curiosidades sobre los periquitos australianos que probablemente no conocías. En primer lugar, es una especie que podemos cesar a simple vista, puesto que es una especie que presenta un dimorfismo sexual entre machos y hembras. Lo podemos saber a través del color de la cera o de sus fosas nasales las cuales se encuentran situadas encima del pico, y aunque depende mucho de las mutaciones de los periquitos o del diseño del colorido de su plumaje, por lo general los machos suelen tener el cereo con tonalidades azules, mientras que las hembras suelen tener la cera de color rosa o marrón. No obstante, si quieres saber si tus periquitos son macho o hembra con seguridad, te invito a que le eches un vistazo al vídeo que aparece por aquí arriba. A pesar de que los periquitos son aves de pequeño tamaño, son muy inteligentes y pueden llegar a aprender trucos y comandos simples como por ejemplo darse la vuelta sobre ellos mismos o hacerse el muerto. Adoran los sonidos de otras aves exóticas, los silbidos y las canciones, por lo que intentan encantarlos y pueden llegar a aprender pequeñas melodías y silbidos, e incluso con el tiempo son capaces de imitar algunas palabras cortas, aunque para ello debemos dedicar mucho tiempo a nuestro periquito, ya que es un proceso que requiere mucha paciencia y dedicación. Los periquitos australianos son de las aves exóticas más veloces y ágiles que podemos encontrar como mascotas en nuestros hogares. En libertad se ha comprobado que pueden llegar a alcanzar velocidades de más de 30 km por hora, pudiendo llegar a realizar grandes maniobras acrobáticas en el aire, como seguramente has podido comprobar si tienes a tus periquitos en grandes voladeras o si los sacas frecuentemente por casa. Otra curiosidad muy interesante de los periquitos australianos es que podemos ser capaces de conocer la edad aproximada de cada periquito en base al color del iris del ojo o a las rayas que tienen en las plumas de la cabeza. Cuando los periquitos son jóvenes y tienen aproximadamente 6 meses de vida suelen mostrar el ojo completamente de color negro y tras realizar la muda y especialmente cuando alcanzan el año de edad, el iris se vuelve de color gris oscuro y se va aclarando a medida que el periquito va envejeciendo. De la misma manera, si observamos las ondulaciones que van desde la parte superior del pico hasta la parte posterior de la cabeza, también nos puede servir para conocer aproximadamente la edad de un periquito. La idea es que cuanto más marcadas y más cerca del cereo del periquito se encuentran las rayas más joven será el periquito, ya que a medida que va creciendo y vaciéndose adulto, las rayas se van diluyendo llegando incluso a desaparecer en la parte de la frente. Seguramente no sabías que los periquitos en cautividad pueden llegar a vivir entre 10 y 15 años e incluso en algunas ocasiones, si tienen buenos cuidados y una buena alimentación, pueden llegar a superar los 20 años de edad. Mientras que en libertad, la esperanza de vida se reduce bastante ya que la mayoría no suele llegar a cumplir más de 6 años. La alimentación de los periquitos es uno de los pilares más importantes para garantizar el bienestar de nuestras mascotas y en la naturaleza los periquitos se suelen alimentar principalmente de semillas, de hierbas, de frutas y verduras e incluso en algunos casos hasta de pequeños insectos, especialmente en época de cría. Por lo que en cautividad, cuando los tenemos en nuestros aviarios o nuestras casas, es necesario que le portemos una dieta rica, balanceada y equilibrada basada principalmente en una buena mixtura de semillas o en pienso, en frutas y verduras de temporada e incluso en plantas silvestres entre las que podemos destacar las cerrajas o el diente de león, ya que suelen ser sus preferidas. Los periquitos australianos en su hábitat natural presentan un plumaje predominantemente de color verde, lo que les ayuda a camuflarse con el entorno y evitar ser cazados por sus depredadores. No obstante, en cautividad en estos momentos, debido a la cría selectiva durante muchos años, podemos encontrar periquitos con una amplia variedad de colores como son el azul, el amarillo, el blanco, el gris e incluso muchas combinaciones y diseños diferentes que es lo que los criadores profesionales suelen denominar como mutaciones. Al final de este vídeo debajo en comentarios fijados te dejo un vídeo donde puedes ver todas las mutaciones de periquitos australianos que existen en la actualidad, incluidos los colores de periquitos más raros que jamás has visto. Por naturaleza, los periquitos australianos son una especie monógama y fiel a su pareja durante toda la vida, es decir, una vez que un macho y una hembra se emparejan estarán el resto de su vida juntos. Sin embargo, en cautividad, como es una ave doméstica muy popular como mascota desde hace muchísimos años, este tipo de características ha ido disminuyendo puesto que muchos criadores de periquitos han llegado a reproducir periquitos entre intercambios de parejas o simplemente porque alguno de los periquitos de la pareja ha fallecido y el periquito por necesidad ha creado un vínculo muy fuerte con otro periquito o con una ave de otra especie. Los periquitos australianos o pericos, como también se le conoce en otras partes del mundo, son aves muy sociables que necesitan estar en compañía y que llegan a crear grandes vínculos de amistad tanto con ejemplares de su misma especie como con otro tipo de aves exóticas compatibles con ellos, como pueden ser por ejemplo las ninfas o los diamantes mandarines. Y en el caso de periquitos papilleros, llegan a crear vínculos muy fuertes con sus dueños, llegan incluso a ponerse tristes cuando llevan mucho tiempo sin verlos. Y por último, la cría de periquitos también tiene algunas curiosidades como por ejemplo que los huevos tienen un periodo de incubación de 18 a 21 días, transcurridos los cuales los pollitos irán naciendo completamente sin plumas, de un color rosado y con un tamaño de apenas unos centímetros. Por aquí arriba te dejo un vídeo donde puedes ver la evolución y el crecimiento de un pollito de periquitos día a día. Y además, debido a que los periquitos australianos tienen un instinto de reproducción muy fuerte, son de las pocas especies donde hermanos de una misma anidada se dan de comer unos a otros, por lo que es muy frecuente ver a los periquitos más grandes que han nacido unos días antes alimentar a sus hermanos más pequeños para que de esta manera crezcan fuertes. Y antes de terminar el vídeo, te dejo una curiosidad extra, ya que según numerosos estudios realizados a periquitos australianos, se ha llegado a la conclusión de que la visión de los periquitos es diferente a la de los humanos, ya que son capaces de percibir la luz ultravioleta y una amplia gama de colores que no son visibles para nosotros. Si te gustan los periquitos dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana, por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Chau!